suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos acaba de empezar el partido psg barça en el parque de los príncipes cero a cero el barça en mi opinión hay una gran sorpresa xavi ha optado por sergi roberto en vez de christensen que como sabemos está prácticamente recuperado yo no digo nada a ver cómo sale cruzamos los dedos y vamos a por el partido vamos vamos cuidado con los robos ahí pero no tío no vamos a perder el balo rápido tío vamos 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 cuidado con el bape bien con de bien 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 tío bien bien canceló bien tío cuidado con la defensa adelantada que la estoy viendo bastante adelantada tío que malo vamos bien pero tío nada más coger el balón perderlo nada más coger el balón perderlo esto qué qué malo rafinia tío que malo rafinia por favor tío esto qué es que ha perdido rafinia veis este es rafinia que critico yo este es rafinia que critico yo hemos pagado 75 millones por rafinia para marcar contra las palmas o mira lo que lo que ha fallado hoy ocasión vamos clarísima no lo siguiente cuidado con den vele bien 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 cubar si tío bien crack ya tío pero venga rafinia otra vez rafinia tío ya la tiene en vape bien bien tío bien bien otra vez rafinia tío el mega rafinia yo empecé a ver fútbol ayer ayer empecé a ver fútbol que rafinia ya se sabe lo que es que no ha demostrado absolutamente nada lo que parece falta eh a rafinia eh ya la repetición parece como como falta pero en directo parece que tocó el balón no sé yo no falta falta clarísima tío falta clarísima tío falta y tarjeta tío rafinia rafinia nada nada absolutamente nada a mí hasta que no me demuestre lo contrario rafinia voy a seguir pensando que es un tronco que es un tronco y por qué pienso que es un tronco porque de momento hasta ahora a la hora de la verdad no ha hecho absolutamente nada hasta el momento a la hora de la verdad no ha hecho ni el huevo bien 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 vamos venga si me gusta rafinia buen disparo tío vamos 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 demuéstralo demuéstralo de una vez por todas rafinia demuéstralo yo 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 ostia está el barça bien ahora minuto 23 estamos bien tío cuidado con mbappé pero falta no falta de mbappé claro falta tío no vamos está bien barça vamos gol bien 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 vamos 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 bien tío ahora sí que estamos bien ahora bien 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 así así vamos vamos cuidado cuidado con el mbappé uy nada 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 penalti hombre hombre no 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 se tiró se tiró se tiró se tiró fuera de juego fuera de juego nada nada buena 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 vamos la min buena tío vamos 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 tenemos tenemos un equipazo tío tenemos mejor equipo que salvo un papel tenemos mejor equipo que el psg vamos salvo un papel todos los jugadores nuestros son mejores no tengo ninguna duda bueno denbelea y ahí también eh pero salvo eso tenemos mucho mejor plantilla que el psg vamos y eso hay que sacarle provecho tío labor del entrenador trabajo del entrenador lo único que falta tío penal gool ahora sí rafiña ahora sí tío así ahora sí así sí así sí en las grandes citas ahora sí ahora sí no solamente contra las palmas bien vamos 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 la vid tenemos mejor equipo tenemos mejor equipo es que lo veo claro y aquí está aquí está solamente tiene se lo tienen que creer y el trabajo del entrenador ya está los jugadores tienen que creérselo tienen que demostrar que son grandes eh como acaba de hacer Rafinha que ha demostrado por fin que puede valer para el Barça y el entrenador lo único que falta a este equipo y puede aspirar hasta para ganar la Champions no cancelo tío no que está Lewandowski solo no falta 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 no tío no no tío no y lo cerebro al traidor lo cerebro al traidor de Dembélé lo cerebro al traidor cría cría cuervo te sacarán los ojos cinco años lesionado cobrando 30 millones 140 millones costó gracias Bartomeu gracias Bartomeu por hundir al Barça tío gracias encima lo cerebra encima lo cerebra lo cerebra al traidor tío lo cerebra me cago en la puta tío me cago en la puta tío que desagradecidos son tío con el Barça que desagradecidos son con el Barça tío error defensivo macho es que no puedes cuidado tío todo el trabajo de la primera parte a la mierda a la mierda ¿dónde está Xavi? ¿dónde está Xavi? para ajustar las líneas me voy a callar me voy a callar de verdad me voy a callar ¿qué es? otra vez la defensa adelantada otra vez ya los están dominando de cabo a rabo pero ¿pa' qué cojones ha subido el bloque Xavi? si ya estábamos ganando por 1-0 ¿pa' qué coño ha puesto el bloque alto en la segunda parte? no entiendo nada tío no entiendo nada punto 60 entra Joao Félix y Pedri sale la min yo creo que le ha pesado la edad al chaval pero aún así mi opinión ha hecho un buen partido ha hecho un buen partido a ver qué pasa con Pedri a ver cuánto aguanta cuánto aguanta gol gol de Rafinha tío vamos este sí que es Rafinha este sí que es el jugador que pagó el Barça 75 millones por él que tío gol gol vamos el tercero vamos lo estoy sintiendo algo va a pasar esta temporada algo grande va a pasar si no tiempo al tiempo se acabó vamos vamos final vamos vamos y ahora qué tenemos plantilla o no tenemos plantilla o no no decían los panelos de Xavi que no teníamos plantilla eh que no teníamos plantilla pues mira tenemos plantilla o no tenemos plantilla para ganar a Champions como llevo diciendo todo el año o no vamos enhorabuena a todos los culés y ya tenemos un pie y medio las semifinales y lo voy a repetir tenemos equipo para ganar esta Champions al menos para competir a la Champions lo tenemos de sobra ahí lo dejo muchas gracias amigos culés enhorabuena nos vemos en mi próximo vídeo vamos vamos